Vamos a leer del quince hasta el final. ¿Qué tal cada uno leemos un versículo? Empezando contigo, Raúl. Hermano Daniel. Vamos al quince, ¿verdad? Vamos a ver. Quince dice. Quince. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo para que aquella imagen hablara y hiciera matar a todos los que no de adorarse. Veintiséis. También hizo que a todos les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos o pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos. Todos tenían que llevar la marca. ¿Van si diecisiete? Dieciocho. De modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca. ¿Qué es el nombre de la bestia o el número de ese nombre? La pregunta es que estamos poniendo. En esto consiste la sabiduría. En que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Pues, ese número de un ser humano, seiscientos sesenta y seis. Muy bien. Antes de terminar con esas escrituras, pues la marca de la bestia es una forma de expresar la lealtad. Los seres humanos en ese tiempo van a buscar, demostrar su lealtad a este sistema totalmente satánico. Y acuérdense que este es un sistema totalmente contra Dios, contra Cristo, contra la iglesia. Y acuérdense en el capítulo siete, cuando vimos los ciento cuarenta y cuatro mil. Ellos recibieron un sello de Dios en sus frentes. Y ellos no iban a ser ni lastimados, o sea, iban a ser protegidos por Dios. Y el número de la bestia. Dice seiscientos sesenta y seis. It says six hundred and sixty-six. Hasta el día de hoy nadie ha podido realmente interpretar qué quiere decir. So, to this day, no one has really cracked the code on that, or really interpreted what that means. Yo leí lo que seis 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 es porque de Cristo, de Dios es siete siete siete, y como él es menos, de el protagonismo. I heard that too. El número de Dios es siete. Por eso que en vez de siete 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 siete, sería el número de Dios. Ok, ok. O la bestia que usan es seis seis, porque él no se va a poder. He can never be seven. Right. He can never be seven. El número seis es el número del hombre. El número de ser humano. El número seis es el número de un ser humano. Y que se ha repetido tres veces, pareciera que es como decir, está confirmado. O sea, eso es lo más que yo puedo decir al respecto. This is, this is the best that I can clarify for you guys. Aparte de eso, es especulaciones, y querer sacar números, y sumar nombres de personas, sumar, restar, son especulaciones. So, aside from that, it would be a lot of speculation, and a lot of arithmetic going into this calculation. Ahora sí, podemos terminar. Sí, Anita. Y todo eso que sacan en la gente, también, que la marca va a ser como un chip. Muchos dicen ya, se acerca la marca. Es la bestia, que es un microchip. Y ahorita no sé que lo tienen. Hay bebés que ya se los han empezado a poner. Pero tiene que la conversación. Es posible. Es muy posible. Te quiero decir una cosa. ¿Te acuerdas que aquí la escritura dice, no sé si ya lo leyeron, que todo trato comercial, para comer, para comprar algo. Si tú no tienes eso, no puedes tener casa, no puedes comer, no puedes hacer nada, absolutamente nada. Estás a un lado completamente. Según hay países que ya están poniendo el microchip y que eso usan para todo, prácticamente. Yo sé que voy a sonar medio chistosa, pero díganme, ¿quién puede soltarse de esto? ¿Lo tenemos en la mano todo el tiempo, sí o no? Sí. Hasta ya le han hecho sus cositas que no sé cómo se lo ponen, que ya no necesitan ni agarrarlo. ¿Se está pegado a la mano, sí o no? ¿Ah? Nada ni loco. No, no. Y no solo que es una adicción, sino que lo necesitamos para todo. Hasta para hacer mis cálculos de números. Pazos y todo, se hacen aquí, compra, mandado ya todo. Exacto. Exacto. Y ahora, ¿quién me va a decir quién se lo puede despegar de los ojos? O sea, está casi como ahí pegado a nosotros, sí o no. ¿Cuántas horas al día nos pasamos mirando a la maquinita como que ya es parte de nosotros, sí o no? Ah, me hace daño a los ojos. Y no solo nos hace daño a los ojos, por estar pegados a la maquinita nos duele el cuello, por estar pegados a la maquinita, el cuello. Imagínense, ahora, yo les voy a decir, ¿cuántas personas me van a decir que no, ya les han pesado dolores en los hombros? Hace mala dolor para los hombros. Ahora, desde que tienen su maquinita, ¿quién me va a decir cuántas veces han ido a disfrutar de una buena caminada, de un juego deportivo, de hacer algo, un deporte, de estar afuera? Ya la gente no lo hace, ni los niños. ¿Y en qué está pasando? Chocan para gente. ¿Accidentes, exacto? Eso es lo que yo voy a decir acerca, yo sé que han ido ustedes a algún restaurante, una pareja, están enamoraditos, están nuevos novios, se aman, se sienten uno aquí y el otro enfrente. En vez de hablarse, se mandan un texto. ¿Es cierto? Sí. Es cierto, ya no se habla, no pueden, no tienen la capacidad de decir algo, de tener una conversación, se ha perdido. Y padres con hijos, o sea, no me refiero a padres hombres, sino padres y madres con sus hijos e hijas. Es lo mismo, ya no hay comunicación. Sí, por eso, por eso es. Es que yo sí me atrevo a hablar de esto, de que es nuestra marca. Hoy en día se ha convertido en nuestra marca, no la soltamos. Hasta para dormir y si te lo muevas de tu maestra, lejos. Sí. Porque no vuelve, no quieres, la rió. Yo he tenido que, me levanto y lo primero, antes de darle a salir, busco mi teléfono, a ver qué está, qué está pasando. Y aquí tenemos que alejarnos de eso. Y a su primero, digo, la verdad. Y en la noche, las personas que tienen mucho problema en dormir, es porque lo último en la noche ha sido estar con su cuestión. Y les perjudica mucho en dormir bien. Y eso ha sido demostrado. Esto nos está quitando nuestra humanidad. Esto nos está quitando nuestra dignidad de humanos. Esto nos está quitando nuestra salud. Nos está quitando nuestra salud física y nos está quitando incluso nuestra salud mental. Esta cosita, nos hemos sentido, oh, me estoy conectando con todo el mundo. Pero nos está haciendo mucho, mucho daño. Conectarse, uno, dos, ya no hay. Por eso es que yo les dije ya más de una vez, yo ya limito mucho, mucho mi tiempo en el Facebook. Si no fuera porque soy la administradora de la iglesia, yo les aseguro, yo no estaría. Hicimos un ayuno electrónico, no sé si ustedes se le encantan. Nos hicimos un ayuno electrónico. ¿Cómo es? No vimos, no vimos tele, casi ni escuchamos radio, no usamos esto. Y conversamos y leímos libros, hardback, más, entre todos. Si tenía uno la manía, ya iba a la mano con el remote control. Porque ya estás acostumbrado. Así con tembladera. Sí, no, yo también ya tenía 8. Pero es la verdad. Sí, nos ha hecho mucho. Hicimos por 15 días, 15 días o sí. Y ahora mismo nuestro tiempo con todo tipo de maquinita ha reducido. Ya no nos interesa. Pero vamos a terminar. So for our audience, we've been talking about, Sister Anna brought a point that some countries may have developed some sort of chip to put in human beings. But aside from that, Pastor brought a point that maybe our cell phones are becoming part of us, part of our bodies. We can't live without them. And we have to be mindful of how much time we spend with these electronics. Amen. Vamos a leer de Juan 5, 43. Léanlo a 44 más, hermano, está muy bueno. Juan 5, 43 y 44. 5, 43 y 44 también. Por favor. Ok, dice. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptaría. 44. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios único? O sea, prefieren del ser humano, prefieren aceptar al anticristo, a la bestia, al dragón, pero no a Jesucristo. He said, I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in your own name, you will receive me. How can you believe when you receive glory from one another, and do not seek the glory that comes from the only God? Amen. Thank you.